Amigos de Movimiento GT, tenemos poderosa conferencia de prensa por el diputado Aldo Dávila, su hermana Gabriela Dávila y miembros de la expancada de diputados de la UNE Autonombrados Grupo Parlamentario de Oposición. En esta conferencia de prensa hablan sobre la obstrucción de participación en el proceso electoral 2023 de dicho diputado que afirma que es por el régimen Yamatey Martínez, que no lo dejan inscribirse para poder ser diputado en estas próximas elecciones. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos esta conferencia de prensa. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Para estas próximas elecciones 2023, votemos por el menos peor. Ustedes pueden ver las redes sociales de Miguel Martínez de ayer, hace un video donde yo salgo y donde hay un corrido que evidencia que él es quien ha mandado a hacer esto. Esto es persecución, esto es el no querer tener un proceso electoral transparente en el que la gente sea la que elija, sino que quieren unas elecciones a la carta, unas elecciones a la medida y es lo que evidencia con la no extinción de algunos candidatos. Se han tenido diferentes acciones legales que damos a conocer el día de hoy. Se puso un amparo por presunción de inocencia y por la igualdad. Vemos como ayer saca miradora electoral un documento con diferentes candidatos que ya fueron inscritos a pesar de estar en el mismo proceso que su servidor. Aquí esto evidencia favoritismo del Tribunal Supremo Electoral y de sus magistrados, porque hay que decir, aquí son los magistrados, el Tribunal Supremo Electoral son los magistrados, ellos son los que están decidiendo quién va a participar y quién no, bajo las órdenes muy seguramente de Alejandro Yamatei y Miguel Martínez. Esto es preocupante, la democracia está en un claro retroceso y también está en juego. No puede haber democracia si no hay participación de todos los sectores, de todos los candidatos, que sea el pueblo de Guatemala el que decida a quién va a favorecer con su voto y no el Tribunal Supremo Electoral sirviéndole al pacto de corruptos y a la alianza criminal. La fiscalización no la van a parar, los señalamientos de corrupción y la fiscalización que venimos haciendo no se va a parar, se va a mantener y esa batalla política la vamos a mantener como partido, como grupo parlamentario, algo está al frente ahora de la coordinación del grupo parlamentario, se van a mantener esas acciones, como las acciones jurídicas ante la Corte de Supremo de la Justicia, ante la Corte de Constitucionalidad y las denuncias que van a representar ante aquellos que claramente han violado la ley, la Constitución. La Constitución es clara en cuanto a la irresponsabilidad de declaraciones que tiene un diputado, la irresponsabilidad que tiene en cuanto al manejo de los negocios del Estado y eso es clarísima la Constitución y eso brinda a Aldo Dávila para poder participar, si no van a dejar participar a Aldo, tendrían que dejar fuera a cientos de candidatos, alcaldes, adecuados, ya sacó un listado de la hora electoral que tienen antejuicios, desde Felipe Alejos, desde el exministro Romero, cantidad de actividad de personajes que tienen acciones de antejuicio y la ley es clara en ese sentido. Todos hemos o todos hemos entendido nada, pero no vamos a hacer una acción selectiva. La publicación del señor Miguel Martínez el día de ayer amerita una investigación de oficio del Ministerio Público, claramente que él se está poniendo... ...clarísimo en la publicación que él hace el día de ayer, de oficio lo diría actualmente el Ministerio Público, de oficio. Pero esa batalla política la vamos a mantener, es que, claro, los escándalos de corrupción, especialmente en el sistema de salud, precisamente hemos logrado debilar tres, cuatro negocios muy fuertes, y eso es lo que incomoda el régimen. Tener un alto dávila que señala la corrupción permanente de este régimen, y no solo en salud, en muchos ámbitos. Hoy estamos precisamente liderando un proceso electoral donde quieren que participen solo los que son aliados al régimen. Y es por eso que esto no solo es responsabilidad de Alejandro García, aquí tiene dos ayudantes, Sala Torres y todos los libros. Porque el régimen lo que quiere es mantener el estatus quo, mantener todo dentro del pacto por lo largo. Busca que ninguna candidatura que rompa eso tenga posibilidades. ¿Por qué? Porque eso les da y los pone nerviosos por los negocios corruptos a los que se refieren. Todos sabemos las negociaciones en el Congreso, algo las reveló. Todos sabemos cómo se aprobaron los presupuestos, todos sabemos lo que se está haciendo en salud, en educación, en el Ministerio de Comunicaciones, y cómo estas dos señoras se han prestado a la corrupción con Alejandro García. Y lo vamos a seguir segalando. Aquí no nos van a caer, no nos van a parar. La fiscalización se va a mantener. Especialmente en el tema de salud, donde hemos evidenciado el robo de más de 67 millones en el hospital de Chimatenango, el robo de más de 32 millones en el hospital de San Juan de Dios, y el robo de más de 12 millones en el hospital de San Juan de Dios. Y eso acaba de ser así para pasar. Y vamos a ir a que se investigue si llegan las últimas consecuencias, porque hay una estructura ideada por ese viceministro que llega a las más altas esferas del poder del gobierno. Así que, año estamos con vos, vamos a seguir luchando como partido. Nos acompañan varios diputados, varios compañeros que van de candidatos, también los alcaldes a diputados. Yo diría que José Chi, ¿puedas explicar un poquito el tema de la sección del ejército que está presentando? Bueno, el día de hoy se presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte le enmiende la plana al Tribunal Supremo Electoral bajo el principio de igualdad. Aldo debería ser inscrito. No es posible que haya inscrito, por ejemplo, al diputado Jorge García, que está acusado de un caso de corrupción, de donde están involucrados alrededor de 30 millones de quetzales. Debería dejar fuera también alrededor de 70 candidatos alcalde del partido oficial. Debería dejar también fuera a Raúl Romero como candidato a diputado al Parlacén. Entonces no es posible que a todos los candidatos del partido oficial, no importe si tengan o no denuncias en el Ministerio Público, si tengan solicitudes de antejuicio o no, los están inscribiendo. Solo del partido oficial, bajo el criterio que tomó el Tribunal Supremo Electoral con la candidatura de Aldo, deberían dejar alrededor de 100 candidatos fuera solo del partido oficial. Habría que hacer un conteo de los demás partidos políticos. Entonces se presentó este amparo para que se garantice la pureza del proceso electoral. Hay muchas voces que ya denuncian un fraude electoral y pareciera ser que sigue en marcha ese fraude electoral. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia observe cada una de las cosas que se han alegado dentro de este amparo. El principio de legalidad, la tutela efectiva, el principio de igualdad, la preinstrucción de inocencia. Los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho que la solicitud de antejuicio es un procedimiento administrativo que no determina la culpabilidad de quien se le haya requerido este retiro de antejuicio. Entonces no puede ser que ahora el Tribunal Supremo Electoral casi que condene a los candidatos que están compitiendo ahora en este proceso electoral. Ahora pareciera ser que el Tribunal Supremo Electoral también adoptó las calidades de un tribunal de sentencia, porque con esta solicitud de antejuicio quiere dejar fuera a Aldo Dávila de esta contienda electoral. Ese papel no le corresponde a ellos. Y la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que la presunción de inocencia se pierde hasta que haya una condena en firme y ejecutada. Y eso no ha llegado. Inclusive no es lo mismo en los casos bajo los que está dejando fuera el tribunal son delitos de impuria y difamación. Delitos que deberían ser conocidos por un tribunal de imprenta. Y que también ya hay algunas sentencias de la Corte Constitucionalidad que determinan que inclusive esto de estos podrían ser constituidas de faltas, ni siquiera delitos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hemos alegado en este amparo. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia le dé el trámite correspondiente y que pueda otorgar el amparo provisional como el derecho corresponda para que la candidatura de Aldo Dávila quede firme y que se le pueda hacer entrega de la credencial que corresponde y pueda competir. Si no, deberían dejar a estos más de 100 candidatos del Partido Oficial, deberían de revocarle la inscripción. Y ojo, porque el Tribunal Supremo Electoral también ahora ya actúa de oficio. Y hay algunas resoluciones donde dicen que hay revocatorias de oficio como en el caso de algunos partidos políticos. ¿Preguntas? Sí, una de las consultas ya se está sobre el tema de campaña electoral y esto podría afectar directamente también la participación, digamos, de la gente al decir ya no vamos a poder votar por Aldo. ¿Qué se estarán haciendo como acciones para que cuando en algún momento se cambie esta resolución se va a decir, bueno, Aldo va a poder participar? ¿De qué manera van a trabajar eso? Recordemos que al diputado vamos a mantener la fiscalización, el acompañamiento del trabajo político, que cualquier ciudadano tiene derecho a ser, sea o no sea candidato, que el derecho de elegir y ser electo. Y vamos a seguir dando las acciones para garantizar la inscripción de Aldo Dávila. Creemos que estamos en derecho, la constitución nos apaga, la ley electoral y acá es claramente una acción política del más alto nivel y específicamente el presidente Miguel Martínez, que hay que decirlo con claridad y lo dejan claramente evidenciado en la publicación que hace el señor Miguel Martínez en el día de ayer. Con claridad está diciendo, fui yo, yo soy el que está traficando influencias en el tribunal. Y se lo está diciendo todo el cual descaradamente y públicamente, porque ya está haciendo una publicación donde él se está poniendo con claridad como el autor intelectual de la no inscripción de Aldo Dávila. Eso está ahí, eso no se puede borrar, ahí están las redes sociales. Entonces claramente se ve que hay gente que está dirigiendo el proceso electoral para que el resultado sea el que les conviene. ¿Y qué les conviene? Que se mantenga el régimen de impunidad y de corrupción, que se siga tapando con la misma chamarra los mismos. Son los mismos los que nos han gobernado a los tres años. El pueblo de Guatemala tiene que estar claro que esta gente ha estado votando junta en el Congreso. Nos han deudado más, han saqueado el erario público, han destruido la educación, la salud. Han generado una situación económica donde el matemateco ya no le alcanza un billete de 100 quetzales y ahí tienen responsables. Sandra Torres, Zuri Ríos, Alejandro Yamate, ahí están sus diputados votando juntos. Todavía la semana pasada siguieron votando a favor de los préstamos. Y no quieren ninguna candidatura de oposición. Pero al pueblo de Guatemala hay que decirle, no nos van a reunir, nos vamos a mantener en la batalla política, vamos a seguir luchando, no nos van a callar y vamos a seguir fiscalizando. Y algo está al frente de la coordinación política de los diputados en el Congreso. Y el diputado. Por lo tanto, tienes todas las posibilidades de seguir fiscalizando acompañando el proceso electoral. ¿Todo el pronunciamiento presidencial del Partido Vos? ¿Veremos que no hay un pronunciamiento por parte ahí? ¿Va a haber un pronunciamiento en su momento? ¿Esta es la única acción que han realizado o ponemos inscripción de la verdad o bien que han entrepuesto algún recurso ante el Tribunal Supremo Electoral? Hoy estamos anunciando las acciones, es ante la Corte Suprema, se ha presentado un memorial también, ante el Tribunal Supremo Electoral, precisamente en el marco de lo que todas estas organizaciones de mirador electoral han presentado. Varias organizaciones que confiden ahí han hecho público el día de ayer un listado de una gran cantidad de candidatos a alcaldes a diputados que tienen ante juicios. Y que si se va a aplicar el criterio que por tener un ante juicio no se puede participar, deberían de quedar fuera. Ellos están inscritos, tienen credenciales y algo no. Entonces, es un principio básico de igualdad en la ley. Vamos a presentar un memorial, el día de hoy creo que ayer se presentó un memorial en el Tribunal Supremo Electoral, pidiendo a los magistrados que revoquen la decisión y que inscriban a alto. Nos tienen que contestar y eso da la posibilidad de que ellos den marcha atrás en la decisión como lo han hecho en el caso del señor Mendizón, por ejemplo. A la vez, hay aquí una acción ante la Corte Suprema de Justicia y en su momento hablar ante la Corte de Constitucionalidad. Aquí hay una batalla legal, política, y lo que le pedimos al pueblo de Guatemala es que se produce, que se manifieste en las redes, que se manifieste en la calle en su momento y que manifieste el apoyo a Aldo Dávila y al Partido Voz en la participación política de Aldo para este proceso electoral. No olvidar de que el Registro de Ciudadanos sí me inscribió, son los magistrados los que cancelan. Eso es importante decir. Yo fui inscrito como candidato, presenté mis documentos, fueron entregados a tiempo y se me inscribió. Aquí son los magistrados del Tribunal que bloquean la inscripción y pues esto es la mitad. No olvidar por la Guatemala entonces, no votar más por lo mismo, no vamos, no Chile y Rivera, no Alas Rodríguez, no Magnor Mejía Popol, no Duay Martínez y todos los demás debamos. ¡Jamás! Ha repetido el mismo partido dos peleos. No dejemos que vuelva a ocurrir porque sería más de lo mismo. Ayer Miguel Martínez se puso a la medallita que por él no fue inscrito y después de quién es Miguel Martínez para Alejandro Yamatei y para el partido oficial. Bueno, este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.